La, 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 la Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Del África llegaron gran cantidad de negros, sajeron en la tierra su sabor, su raza y su ritmo tan bueno. Pasaron muchos años con penas y dolores, pero ni las cadenas se fijaron en sonar de los tambores. Tuvieron que trabajar, corazón de mayor, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ay, mira cómo baila, cómo baila María Eugenia, a mí me gusta mucho cómo baila y cómo mueve en las carreras. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo color y sabor, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo color y sabor, 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 ritmo color y sabor. Mismo color y sabor, mismo para vacilar. Mismo color y sabor, mismo para vacilar. Para vacilar, para vacilar, para vacilar. Mismo color y sabor, mismo para vacilar.